Tu corazón no para de latir, diciéndote que estás bien Que mal que tus fuerzas no pueden, la alejará a los monstruos Revisas el corredor, no hay nada detrás, mejor vuelva a dormir Deslizaste por el piso, cuidado mi amigo, no confíes en ti Listo para asustarte, los horrores van a repetir esta noche y otra Hasta que logres el final, listo para asustarte Al ver tus ojos brillando en oscuridad, verás que nunca estarás solo otra vez Uno, dos y ahora son tres, date la vuelta a tiempo Al revisar atrás de tu espalda, logras ver incluso el abierto Revisas adentro, no hay nada más, simplemente juguetes No está en su lugar, dale importancia a perder tu cabeza Listo para asustarte, los horrores van a repetir esta noche y otra Hasta que logres el final, listo para asustarte Al ver tus ojos brillando en oscuridad, dirás que no vas a estar solo otra vez Listo para asustarte Los horrores van a repetir esta noche, una y otra Hasta que logres el final, listo para asustarte Al ver tus ojos brillando en oscuridad, dirás que no vas a estar solo Listo para asustarte, los horrores van a repetir esta noche, una y otra Hasta que logres el final, listo para asustarte Al ver tus ojos brillando en oscuridad, dirás que no vas a estar solo otra vez No vas a estar solo otra vez No vas a estar solo otra vez